La carrera por ser constituyente ya entró en tierra derecha. Gonzalo Brumel y Beatriz Sánchez son algunos de los inscritos. Las constituciones no se escriben de cero, las constituciones no se refundan, sino que recogen lo bueno del pasado. Hay mucho terreno para que surjan nuevos liderazgos. Hoy día la prioridad está en presentar ideas y propuestas para hacer de Chile un país más digno, más justo. Nosotros hoy día buscamos lo mejor para Chile. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches y bienvenidos a Estado Nacional. Transmisión conjunta de TVN y Radio Duna. Y como decía la nota que presentábamos, hay 2.000 candidatos en todas las elecciones que vienen, pero hay algunos que son más visibles porque han tenido liderazgos más notorios, han tenido cargos de responsabilidades más altas. Bueno, tenemos a dos representantes de dos mundos, si se quiere, justamente con esta descripción. Beatriz Sánchez y Gonzalo Brumel, a los dos. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Hola Matías. Hola, buenas noches. Yo perfectamente podría estar aquí presentando a dos candidatos o precandidatos presidenciales, del Frente Amplio y de, Gonzalo Brumel hace así, y de Chile. Vamos, cumplen la edad, cumplen el perfil, han estado en cargos de altísima relevancia los dos, mucha responsabilidad. ¿Por qué eligen estar de candidatos a constituyentes versus estar dando la pelea por ir a la presidencial? Beatriz Sánchez. A ver, lo primero es que nunca he creído en el poder por el poder, creo en el poder para cambiar las cosas. De hecho, va a ser el periodismo, ahí nos conocimos, Matías, del periodismo a una candidatura presidencial una vez, porque creía que tenía que haber cambios sustanciales para Chile, cambios estructurales. Creo que hoy día el lugar para hacer esos cambios definitivamente es la convención constitucional, los cambios que Chile necesita, estos cambios estructurales se van a hacer a partir de la nueva constitución, entonces es el lugar que me motiva a estar. Sientes que puedes un poco influir más en lo Chile que viene, por lo que leí tu entrevista a fin de semana, aportar más. O sea, definitivamente lo que se hace con la nueva constitución, y lo vamos a estar conversando más en profundidad, pero la nueva constitución lo que hace es definir reglas del juego, y estamos hablando de lo que es una carta de presentación que tienen los países, y esto define al Chile de los próximos 30 o 50 años. Gonzalo Luhamel, ¿por qué no está...? La misma pregunta, ¿por qué no lo estoy entrevistando en calidad de un precandidato? De hecho, Bópoli no tiene, de ayer nos enteramos, no tiene precandidato. Pero va a tener, va a tener. Ah, bueno, pero dice que era una sorpresa. ¿Puedo ser tú la sorpresa? No, no, yo ya estoy inscrito para ser candidato a la convención por el Distrito 10. Sí, estoy muy comprometido, además a mí me pasa algo como personal. Me tocó, cuando era ministro, de alguna manera ser parte del origen del acuerdo, y creo que fue un acuerdo muy importante. Esa noche, el 15 de noviembre, la política mostró su mejor cara, de que en el fondo es posible tener acuerdos para hacer cambios que son importantes, y que lo que hacen es reconducir de alguna manera las tensiones que estamos experimentando hacia un mecanismo institucional, democrático, pacífico y participativo. Y por lo tanto, creo que este es un proceso importante, y si uno puede colaborar, puede contribuir, creo que por responsabilidad hay que estar. ¿Qué aporte específico puedes hacer, sientes tú que puedes hacer más como constituyente que como un eventual candidato presidencial, que pudiste haber sido perfectamente? Ah, lo primero, me gusta la discusión constitucional, porque creo que es una discusión, como decía Beatriz, muy de fondo, sobre, en esencia, los derechos y los deberes de las personas, y también las reglas del juego democrático. Una discusión muy profunda. Esto va a durar mucho tiempo. Las constituciones en Chile en promedio duran 60, 70 años. Estamos fijando la arquitectura. No todo, no vamos a fijar todo, porque una constitución no es un programa de gobierno, pero fija las reglas fundamentales. Y es una discusión muy política en el buen sentido de la palabra. Por lo tanto, creo que vale la pena. Y yo creo que nos va a permitir, además, generar condiciones para que Chile salga hacia adelante de esta crisis tan profunda que está enfrentando. Sin duda, vamos a hablar también de la constituyente, pero hablamos de lo periférico, porque en la política y en la contingencia, porque ambos partidos o coaliciones están sin candidato. Uno, porque Beatriz dijo que no quería, no se sentía ya explicado, y el Frente Amplio está buscando. Hoy día leía que a Boric sería posible, a Patricia Muñoz le ofrecieron, aparentemente, y desistió. En el caso de Evópolis, Felipe Kass dijo que no, y sería aparentemente el ministro Briones. Entonces, ¿cuáles les gustaría a ustedes que fueran los que lideraran los espacios políticos que ustedes habitan, Gonzalo? Lo primero, yo creo que hay una definición tomada, que es que Evópolis va a tener un candidato o candidata a la primaria de Chile Vamos. Me parece bien que haya una primaria, que el partido ponga una persona, porque al final esto se trata más que de un nombre específico de ideas que se ponen sobre la mesa para apelar a la confianza de la gente para un próximo gobierno. ¿Y quién representa eso? ¿A Briones le parece que es quién mejor representa eso? No, me parece que yo creo que Ignacio ha sido un muy buen ministro, es una persona con muchísimas capacidades, pero creo que es algo que va a definir el Consejo General, de hecho hay una fecha, que es el 30 de enero, y así como Ignacio, que me parece que lo podría hacer muy bien, hay otras personas, Francisco Undurraga ha manifestado su disponibilidad, está Luciano Cruz Coque, la actual ministra Gloria Hood, por lo tanto yo creo que en decisiones colectivas, el colectivo tiene que tomar la decisión, y por supuesto las personas interesadas tienen que ponerse a disposición. Y en el caso del Frente Amplio, Beatriz, los nombres que han surgido, la de la Defensoría de la Niñez, o el mismo Gabriel Boric, u otros, ¿te gusta alguno en particular? Yo iría un poquito más atrás, y esta es una visión más personal, creo que siempre estamos mirando la política hoy día con la política de códigos más antiguos, no sé si hoy día la gente, las mismas personas que nos están escuchando ahora, están pensando quién va a ser el próximo presidente o presidenta, si tú sales a la calle, a mí me ha tocado harto, me toca harto eso, y conversas con la gente, hoy día la gente está mirando qué vamos a hacer en la próxima convención constitucional, de qué se trata el cambio constitucional, y lo digo porque creo que, y con mucho respeto, porque yo vengo de los medios de comunicación, creo que el tema presidencial es mucho más de los medios de comunicación que de la gente, falta todavía para las candidaturas presidenciales, y hay una especie como de presidencialitis permanente, que yo la viví después de terminado el proceso del 2017, entonces creo que hay procesos que seguir, los conglomerados se tomarán un proceso para seguir, cada conglomerado es un proyecto político también, y tendrá sus procesos, entonces creo que hay que dejar tranquila esa conversación, creo que hoy día el foco está en otras cosas, y si uno conversa en la calle, el foco está en qué significa una constitución para Chile. Acerquémonos al tema constituyente, y tiene que ver con los pactos, cómodos en los pactos, yo sé que en ambos se ríe, solo Gonzalo Lumen, antes que le pregunte si se siente cómodo, le doy más tiempo entonces porque es más difícil, en el caso de Beatriz Sánchez, ¿cómo da el pacto con el Partido Comunista, el pacto electoral para la constituyente? Perdona, ¿cómo? Cómodos, desde el Frente Amplio, ¿cómo dos? Sí. ¿Con un pacto con el Partido Comunista? Sí, estuvimos trabajando harto tiempo desde el Frente Amplio para ir construyendo las máximas mayorías que se pudieran, estamos en un momento país bien particular que tiene cuestiones que me parecen súper interesantes y otras que son más complejas a la hora de la votación, me parece súper interesante que en un país donde hay poca participación política o que la gente la mira con distancia, hoy día haya tantas personas que quieran ser candidatos a la constituyente, me parece que es un súper buen síntoma, creo que eso también hace que haya muchas listas y que cueste ponerse de acuerdo y creo que también obedece a un momento en que estamos viviendo, donde hay harta, harta desconfianza de otros y otras. Entonces, lo que hicimos nosotros como Frente Amplio fue buscar, establecer las máximas alianzas posibles, conversamos con todos los partidos, conversamos con muchas organizaciones sociales también porque, si tú miras la sintonía, para no hablar de oposición, la sintonía a propósito de lo que vamos a ir a construir en una nueva constitución es bastante amplia. Entonces, quisimos construir y bueno, fuimos encontrando más sintonía en lo que queríamos construir con el Partido Comunista, con quienes estaban con el Partido Comunista, que es la Federación Regionalista de Erd, otros partidos. Es más profundo que solamente pragmático, o sea, se sienten ideológicamente habitando cerca del Partido Comunista. Hoy día, de hecho, es un pacto, es una reunión, es un acuerdo que tiene que ver con esta elección, con la elección a constituyente y, de hecho, solo para terminar, Matías, tiene que ver también con principios constituyentes. Nosotros elaboramos un documento de principios constituyentes porque esto no es solamente como juntar uno más dos y tres, no era. ¿Cuáles son los principios que tenemos con el conjunto? Comparten principios. Bueno, ustedes se sienten cómodos, Gonzalo, y claramente me refiero a republicano, ¿comparten principios con republicano o es meramente un asunto de pragmatismo? Y les quería preguntar, para no interrumpirlo, si usted hubiese sabido antes que Tere Marinovich iba en su mismo distrito, en su misma lista, en el mismo pacto, ¿usted hubiera ido constituyente? Es que ese contrafactor es complejo. A ver, primero, el pacto de una sesión que obviamente fue difícil. José Antonio Casas también dijo que para él es difícil estar con nosotros. Yo creo que obviamente hay diferencia. Hay diferencias sustantivas, no solo en el fondo, en las ideas políticas. Eópolis es un partido de inspiración liberal, digamos, que tiene en ese sentido poca similitud con lo que propone el Partido Republicano. Pero también hay diferencia en la forma, en el estilo. Nosotros creemos una política más tolerante de búsqueda de acuerdos, desde la moderación, de construir grandes consensos para Chile. Sin perjuicio a las diferencias, que en política es muy importante. Dicho eso, creo que el esfuerzo de unidad es valioso y fue importante porque, finalmente, cuando uno participa en un colectivo, en este caso, mi coalición Chile-Vamos, que tiene cuatro partidos, y toma una definición, a veces se toman estas decisiones que son complejas, pero si es una decisión de mayoría, es básicamente lo que corresponde. Beatriz dice que ellos comparten principios constitucionales. No, en este caso... Usted comparte, ustedes, Enebópolis, y tú en particular, ¿comparten principios constitucionales con José Antonio Caz y republicanos? No, poco. Obviamente hay algunas cosas que yo creo que vamos a estar, no solo con ellos, con mucha gente más de acuerdo. Por ejemplo, que creemos un sistema político democrático, republicano, con separación de poderes, donde rige el Estado de Derecho. Posiblemente en algunas definiciones... ¿En republicanos no? ¿En republicanos también o no? No, por eso digo, compartimos algunas definiciones, no solo con ellos, sino con mucha más gente de un amplio espectro de sectores políticos. Pero, efectivamente, fue un acuerdo que generó dificultades, la forma... Tú me hiciste una pregunta, si yo hubiese estado... Se hubiese sabido antes. ¿Sabes qué? Yo creo que hay un punto que es anterior. Porque, efectivamente, cuando se hizo este acuerdo, se presentó un conjunto de nombres, y esos nombres fueron visados por los consejos generales, y eso finalmente se cambió de última hora. Mira, yo no quiero seguir profundizando la polémica, creo que no tiene sentido. Coincido con lo que dijo Beatriz, que ojalá nos concentremos en los sustantivos, en los contenidos constitucionales, en qué vamos a proponer en materia constitucional. Y, además, yo en mi caso particular, yo estoy en Evópolis, tengo una compañera de lista que se llama Paulina Lobos, que es una abogada que ha trabajado en el distrito muchísimo tiempo, y yo voy a trabajar con ella muy de la mano para que ojalá podamos salir los dos. Ese es mi desafío, más que seguir polemizando sobre las personas que ya están, y, además, eso no se puede cambiar. ¿Contenidos constitucionales? O que debieran estar. ¿Cuáles son los imprescindibles, por decirlo de una manera coloquial? ¿Con qué cosas ustedes, cosas casi intransables, Beatriz Sánchez, para ustedes? Sí, quiero ir al tiro a eso, Matías, pero es que algo dice Gonzalo, y creo que hay que tomarlo. Creo que hay cuestiones que no son de forma, son de fondo. Y yo quiero hacer una pregunta a Gonzalo, porque hay cosas que yo no entiendo. Yo conozco a Gonzalo de antes, compartimos como panelistas en un programa, en un programa que hacíamos en La Clave hace ya mucho tiempo. Ya tenés conducida, yo era el panelista. Exactamente. Era la jefa. Entonces, hay cosas que yo no entiendo, y quiero preguntarle a Gonzalo. Yo no entiendo, Gonzalo, si tú estabas por el apruebo, ¿qué haces en la lista del rechazo? Sí, lo que pasa es que yo tengo una diferencia muy sustantiva en eso, porque creer que Chilevamo es la representación del rechazo, me parece un profundo error, incluso me parece una arrogancia. En Chilevamo hubo muchísima gente, no solo en las dirigencias, me refiero, sino también en la base militante, y en las personas que no son militantes, son independientes, pero han votado históricamente por el sector, y sintonizan con la idea del sector, que estuvieron por el apruebo. Perdón, solo, pero las colectividades completas, la UDI se declaró por el rechazo, bueno, para qué vamos a decir republicano, yo también no me quiero quedar en un nombre, quiero hablar de lo que simboliza un sector. Republicano no solamente estuvo por el rechazo, sino que su tipo de declaración respecto a lo que significa el cambio constitucional fue muy tajante. La UDI completa estuvo por el rechazo, la mitad de Renovación Nacional también, la mitad de, también, tu propio Partido de Bópolis, en un momento dijo, sí, vamos a dar libertad de acción, porque estaba por el rechazo. Entonces, mi pregunta es, no es forma, es fondo. ¿Por qué estás en la lista del rechazo si tú estás por el apruebo? No, no, yo estoy en la lista de Chile Vamos, por Evópolis, yo voté por el apruebo, yo fui parte del acuerdo constitucional, y creo que es esencial para superar la crisis que está viviendo nuestro país, pacífica, democráticamente, institucionalmente. En tu caso, tú estás en una lista con el Partido Comunista, el Partido Comunista quiso boicotear el acuerdo el 15 de noviembre, no creía en ese acuerdo, lo llamó un acuerdo espurio que le daba la espalda al pueblo, votó en contra de la reforma constitucional, en diciembre, que habilitó el plebiscito y la elección de constituyentes donde tú y yo estamos postulando, votaron en contra. Han propuesto cambiar las reglas del juego, bajar los quórums, rodear la convención de masas para que no pueda deliberar en forma normal, en forma pacífica. Por lo tanto, en esto de los socios siempre hay dificultades de lado y lado y cada uno se hace cargo de uno propio. Yo, en mi caso, voy por Evópolis, un partido que tiene una convicción reformista, que tiene un equipo de muy buenos candidatos y candidatas, y con ellos voy a trabajar y con mis socios de Chile vamos, donde hoy día están todos comprometidos con el proyecto constitucional para que Chile tenga una nueva y una buena constitución. Y además una cosa, una constitución que sea de todos los chilenos, yo no quiero una constitución que sea de los del apruebo o una constitución, mucho menos, que sea de los del rechazo, una constitución que sea de todos y todas las chilenos. Beatriz, no sé, él responde que, así como él tiene compañeros que estaban con el rechazo, que te parece increíble, me gustaría que tú te hicieras cargo de lo que dice Gonzalo, de que tú tienes socios que no estaban por el acuerdo originalmente, ¿cómo respondes a eso? Votaron en contra del acuerdo. Sí, es cierto, pero siempre estuvieron por, finalmente, el apruebo en el plebiscito. Ahí hubo un tema respecto a cómo se generó ese acuerdo y en los momentos que se generó, y después el Partido Comunista de hecho hizo campaña, hicimos campaña juntos y yo eso lo sé porque estuve haciendo campaña por el apruebo, y finalmente estamos incluso con bases constitucionales comunes, por eso yo digo que la forma y el fondo no es lo mismo y por eso le preguntaba a Gonzalo y te lo digo de verdad, como un interrogante porque no sé cómo se va a poder hacer esa campaña o las motivaciones generales en común e incluso hay más cuestiones que creo que son de fondo en un momento como el que estamos viviendo porque Gonzalo menciona algo que es importante, el 15 de noviembre efectivamente se logró un acuerdo, un acuerdo que yo creo que es sustancial para el momento que estamos viviendo ¿Tú estuviste a favor de ese acuerdo? Absolutamente, lo he dicho siempre, creo que fue un momento sustancial de la política chilena, creo que se logró eso sí por la presión de la gente en la calle, o sea, no podemos evitar volver a lo que significó el 18 de octubre en la historia de este país y como la movilización de la gente en la calle y los costos de esa movilización son los que terminan empujando este acuerdo político que sin la movilización no se habría logrado nunca. ¿Estás de acuerdo Gonzalo? Tú que estabas en el centro del poder ahí que sin la movilización. Evidentemente lo que pasó configuró y generó las condiciones para que hubiera un acuerdo constitucional porque si uno hace un poco de historia al comienzo no había banderas tan claras salvo algunas demandas sociales muy históricas por ejemplo en materia de pensiones cambiar el sistema de pensiones que veníamos avanzando en el Congreso pero hay que reconocerlo no hemos logrado y todavía no tenemos un acuerdo y ha demorado demasiado cambio en materia de salud en sueldo pero la parte política que era la parte más de fondo que yo creo que efectivamente era un tema que estaba latente finalmente se instaló como un tema central y yo creo que tiene mucho sentido porque en definitiva cuando uno hace una discusión constitucional lo que hace es volver a discutir sobre las bases del pacto social que se recogen en la constitución y eso fue lo que se quebró o se atrizó el 18 de octubre y eso es lo que de alguna manera el 15 de noviembre en el acuerdo se empieza a reparar pero este es un camino que está en proceso y vamos a tener que trabajar muchísimo ojalá desde la convención para que finalmente ese pacto frague y recoja los anhelos y las aspiraciones de todos nuestros compatriotas Beatriz esa noche cuando vimos a Gabriel Boric que le costó caro Gabriel Boric hasta el día de hoy casi lo echan del partido costó caro porque hubo divisiones fracturas ahí dentro siempre es difícil esto tú en esa noche te tocó participar aunque no te vi en la mesa pero probablemente estabas te tocó participar te tocó apoyar a Gabriel Boric esa noche y estar con el Frente de Empleo ahí mira yo no le quiero restar mérito a todas mis compañeras y compañeros que estuvieron en ese momento ahí yo lo estuve siguiendo muy de cerca tuvo Catalina Pérez Gabriel Boric de los que me acuerdo estaban había más también estaban todos los otros partidos estaba Javiera Toro de Comunes y estaba en ese momento Luis Felipe del Partido Liberal estaban todos los integrantes de lo que quedó también ¿tú estuviste en la negociación? no en la negociación misma no me fui enterando desde temprano cuál era el momento que se produjo hasta llegar a ese acuerdo y con todo lo que eso significó con el diálogo y con la posibilidad efectiva de por primera vez desde que se había recuperado la democracia que tenemos la posibilidad efectiva de dejar atrás la constitución de Pinochet ojo con una hoja en blanco que creo que eso no lo podemos soslayar digamos con la importancia que tiene la hoja en blanco y sí yo creo que fue un momento crucial para lo que estábamos viviendo ¿cómo ven el espacio? si ustedes dos deberían llegar porque van a sacar buenos votos probablemente ustedes dos en sus distintos distritos en el 12 y 10 respectivamente ¿cómo ven realmente el ánimo para conseguir dos tercios en temas que sean complicados temas que sean difíciles peleagudos ¿cómo se van a abordar unos con otros? probablemente va a ser importante que se conozcan personalmente personas que están en distintos lugares para establecer los primeros nexos ¿cómo ven ustedes el ambiente Gonzalo? yo creo que lo primero no hay que anticipar sino por ser conocido uno tiene alguna garantía que va a llegar nosotros vamos a competir con las mismas reglas con las mismas condiciones y hay que trabajar durísimo para ganarse la confianza de la gente en una época en que hay mucha desconfianza esa es la verdad y sobre todo desconfianza con quienes están digamos en cargos de representación o vienen participando en la política hace mucho tiempo yo creo que la política es muy importante me parece bien que haya muchos independientes dos tercios de los que postulan son independientes pero obviamente este es un test que es muy exigente y hay que trabajar mucho para superarlo dicho eso a mi juicio hay al menos hay dos o tres temas que a mí me parecen que son muy importantes el primero el primero yo creo que por lo menos desde Bópolis y yo creo mucho en eso la nueva constitución tiene que significar las bases de un nuevo estado porque si vamos a fijar los derechos sobre todo los derechos sociales yo creo que hay que incorporar incluso algunos como el derecho a la vivienda a la ciudad justa o una ciudad buena tenemos que tener un estado que tenga como dice Correa Sutil lo leí en una entrevista el día que me pareció bien más músculo y menos grasa un estado que pueda transformar esos derechos en realidad y no sean ilusiones digamos que generen frustración y además un estado que garantice las libertades de las personas las libertades para poder realizar su proyecto de vida para poder progresar en base a su mérito y a su esfuerzo y por eso creo que sentar las bases de un nuevo estado es un objetivo fundamental sino la discusión constitucional puede de alguna manera desvanecerse después cuando se materialice ¿qué estado? porque seguramente Beatriz también va a estar por un nuevo estado y un estado distinto al que probablemente tengamos ¿qué esperan ustedes en ese factor que es bien central? ¿qué estado en dos líneas? que Beatriz también conteste pero espérate creo que nos estamos adelantando un poco porque yo ya voy a entrar a eso tengo bien claro también hacia dónde deberíamos ir a propósito del estado a propósito de poner fin a los abusos pero antes de entrar a eso creo que hay que situar bien la conversación en el momento en que estamos y creo que hemos como pasado por encima de eso y creo que hay que situarlo bien hoy día estamos en un momento donde lo que pasó después del 18 de octubre con el estallido no ha terminado estamos en medio de una pandemia pero lo que pasó con el estallido no ha terminado entonces no pensemos que porque se logró un acuerdo que nos va a llevar a una nueva constitución el mismo origen de ese malestar profundo y de lo que sucedió tras el estallido ha terminado y creo que ahí hay un tema bien profundo y de una herida abierta de Chile y que le corresponde a Gonzalo también y ahí hay una puerta abierta Gonzalo tú eras ministro del interior en un momento en que a los chilenos se los detuvo a los chilenos quedaron mutilados fueron torturados por la policía esto no se ha cerrado hay querellas abiertas entonces mi pregunta es y es una pregunta bien de fondo porque creo que las violaciones a los derechos humanos que fueron establecidas por organismos internacionales y organismos nacionales que están ahí latentes y que pese a una pandemia o que pese a que tengamos un proceso constituyente no son temas cerrados son heridas abiertas no teníamos esto desde la dictadura creo que es algo que tenemos que analizar a propósito de los procesos que estamos enfrentando entonces ¿tú crees que va a ser parte del proceso esa discusión en la constituyente? lo que pasa Matías es que hoy día por supuesto que la constituyente tiene que sentar un precedente respecto a derechos humanos pero hoy día tenemos que situar la conversación donde está entonces mi pregunta es ¿podemos y lo pregunto bien en serio con harto respeto ¿podemos enfrentar la conversación podemos enfrentar el discutir sobre un nuevo Chile con las personas que encabezaron la represión en contra de los chilenos y chilenos? esa es mi pregunta de fondo sí, yo creo me parece bien que hablemos este tema me parece bien que hablemos de derechos humanos porque de pronto la discusión constitucional uno de sus objetivos fundamentales es definir cuáles van a ser los derechos y las garantías que tienen los ciudadanos y los derechos humanos son las garantías más relevantes y más fundamentales de las personas como primer punto como segundo punto efectivamente cuando a mí me tocó sumir como ministro del interior el 28 de octubre Chile estaba enfrentando una crisis de orden público muy profunda y habían denuncias de abuso atropellos violaciones o derechamente de violaciones de derechos humanos y en eso en mi caso y en el caso del gobierno lo que corresponde es actuar de acuerdo a las obligaciones constitucionales y legales que tienen las autoridades y no solo eso sino también en base a las convicciones en materia de derechos humanos y esto lo conversamos largamente con quienes por ejemplo con el Instituto Nacional de Derechos Humanos con José Miguel Vivanco de Human Rights Watch o con otras autoridades hay básicamente tres aspectos que son centrales porque efectivamente este es un tema que no puede quedar abierto este es un tema que hay que resolverlo no puede quedar en el pasado como que ya fue y que no tiene una definición clara y concreta respecto a las dimensiones sustantivas la primera obviamente tiene que haber verdad y para eso el gobierno porque fue iniciativa del gobierno el presidente invitó organismos internacionales como Human Rights Watch como ACNUD que el alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas que encabeza la expresidenta de HLE vinieron a Chile hicieron informes hicieron reportes efectivamente recogieron los casos y las denuncias que se habían presentado e hicieron una serie de recomendaciones a partir de eso obviamente viene una segunda dimensión que es la garantía de no repetición y que significa eso significa que hay que hacer los cambios institucionales para que esto no vuelva a repetirse y por eso iniciamos un proceso de cambio de protocolo una reforma carabinero hay proyectos de ley en el Congreso y yo me alegro mucho que esta semana la presidenta del Senado con el presidente de la Cámara de Diputados con el presidente de la República el ministro del Interior y el ministro de la SEC pero Gonzalo eso no pasó déjame terminar el punto reactivaron la comisión bicameral para apurar la agenda de seguridad y en particular la reforma de carabineros creo que esto tiene que tener una mirada de Estado hoy día Beatriz hay proyectos de ley en el Congreso y otros que se están trabajando de carrera policial para cambiar la carrera y la formación policial con fuerte énfasis en derechos humanos y también para crear una institucionalidad política que tenga un mucho mayor y mejor control de las policías y en tercer lugar la justicia y para eso tenemos organismos autónomos que están investigando la fiscalía y tribunales autónomos imparciales que en base a las investigaciones penales que se realizan van a establecer las sanciones que correspondan eso es lo que hay que hacer en una democracia y eso es lo que hemos venido haciendo en el último tiempo y por último respecto a tu comentario sobre si ¿tú te sientes impugnado por Beatriz en que tú no debieras estar? no bueno eso es lo que ella está diciendo y yo creo que eso lo van a resolver los chilenos democráticamente en las urnas ¿tú Beatriz quieres decir que Gonzalo no tendría derecho a estar como candidato mientras estén abiertos procesos de violación de los derechos humanos que no debiera ser candidato él a constituyente o no es lo que querías decir? lo que yo digo es que cuando alguien asume el Ministerio del Interior con toda la carga que eso significa en un momento particular de Chile como fue ese momento y yo entiendo lo que significa asumir al Ministerio del Interior en ese momento significa asumir la responsabilidad de lo que de lo que significa ese cargo para lo que vivimos eso significó una cantidad de personas mutiladas son 352 personas que tienen algún tipo de daño ocular ocurrió lo de Gustavo Gatica entonces cuando uno mira toda esa trayectoria todo eso que sucedió yo entiendo si hay investigaciones abiertas vinieron organismos de derechos humanos pero hay responsabilidad política responsabilidad de Estado entonces creo que no es llegar y cerrar una puerta y abrir otra no es llegar y decir mira esto lo dejamos de lado y me cambio la chaqueta y asumo otra responsabilidad por eso mi pregunta es abierta y yo digo ¿podemos escribir el nuevo Chile arrastrando esto que sucede hoy día? pero directamente tú crees que Gonzalo está éticamente es muy fuerte pero está está habilitado de cara a los chilenos y chilenas a presentarse y una pregunta como oposición como Frente Amplio que tú no eres parlamentaria ¿no estaba la posibilidad de acusarlo constitucionalmente en su momento si es que era una responsabilidad política y por qué no se hizo? con Gonzalo en particular nosotros nos queríamos contra Gonzalo contra el presidente pero las responsabilidades políticas son a través de los órganos políticos lo sé lo hicimos fue parte de las discusiones que cuáles eran acusaciones constitucionales y cuáles eran querellas que se están viendo en tribunales hay unos señores que tienen en tribunales pero perdón Matías pero perdón solamente para terminar yo la pregunta la hago abiertamente y también se la hice a Gonzalo más que darla yo se la hacía a Gonzalo porque mi pregunta es e insisto para escribir el nuevo Chile ¿qué se necesita? ¿con quiénes? ¿de qué manera? y mirando qué cosas ¿Gonzalo está habilitado para estar sentado ahí? le pregunto a Gonzalo le preguntamos a Gonzalo a tu juicio yo creo que no podemos escribir y ahí está mi respuesta yo creo que no podemos escribir la constitución yo creo que no podemos escribir un nuevo Chile no podemos mirar al futuro con las personas que encabezaron la represión contra los chilenos y chilenas que justamente lograron estos cambios para Chile hoy día Gonzalo yo tengo una diferencia sustantiva porque me parece una pretensión poco democrática tratar de excluir a priori a ciertos sectores o a ciertos grupos de la sociedad en democracia todos tenemos igualdad de derechos todos tenemos los mismos derechos políticos todos tenemos derecho a participar son los ciudadanos los que resuelven tú puedes tener una crítica política y si tú tienes una crítica o tuviste una crítica política tan profunda yo obviamente discrepo tu mirada desde mi punto de vista yo hice todo lo que estaba a mi alcance para cumplir con mis obligaciones como ministro del interior y además con un resguardo absoluto de los derechos humanos los derechos humanos son una política de Estado y hace mucho tiempo dejamos de entenderlo como algo que pertenece a un sector y era bueno pero está bien pero Beatriz tú puedes tener una opinión que no es una opinión mía Gonzalo Beatriz yo te quiero decir algo si tú tenías una visión hay cuatro informes de organismos internacionales y nacionales no es una opinión no es aleatorio no es mi idea es algo que sucedió que sucede en nuestro país si Beatriz lo que te quiero decir es que si efectivamente tú tenías esa visión debiste ver como dijo Matías ejerció tu liderazgo y el Frente Amplio debió haber presentado una acusación esa es la herramienta política haber presentado una acusación constitucional y si no lo hicieron bueno habrán tenido sus razones quizás no tenían los fundamentos no tenían los apoyos necesarios pero esa es la forma pensamos que hay responsabilidades penales y acudimos a tribunales está bien pero la herramienta política tú hablaste de responsabilidades políticas la herramienta política la tenían y no la usaron hay más personas que no debieran a tu juicio estar presentándose como candidatos en las elecciones de abril Beatriz o lo personalizas en Gonzalo que fue el líder político en su momento yo lo estoy diciendo muy claro no es que aquí yo esté diciendo que hay sectores o que hay oposiciones no yo estoy hablando específicamente de quien ejerció un cargo en un momento particular y yo me refiero a eso a propósito de la mirada del Chile que necesitamos a futuro y yendo a la pregunta que hacías antes Matías respecto a qué cosas tiene que incluir la nueva constitución esos son los mínimos los intransables los bases para la constitución derechos humanos la perspectiva de derechos humanos que atraviesa la constitución creo que es fundamental sin duda creo que es fundamental a propósito de nuestra historia no la pasada que ya conocemos a propósito de la dictadura sino la reciente sino la reciente incluso que está documentada y a la que me refería recién y creo que las otras cuestiones que son fundamentales son unas bien de peso y que me ha tocado incluso conversar en estos últimos días en el lugar que pretendo representar que son las comunes de la Florida la Pintana Puente Alto San José de Maipo y Pirque y las personas apuntan a algo en específico y que se repite es una constante que son los abusos los abusos de todo tipo los abusos de esperar en el hospital y que nunca las atiendan los abusos de acudir a un banco para tratar de salvar su negocio y que el banco les dé un portazo en la cara pero cuando ponen los ahorros de toda la vía el interés es mínimo los abusos de cuando quieren reclamar ya sea una empresa estatal o una empresa privada los dejen colgados en el teléfono y nunca jamás les contestan y así sucesivamente el sentido del abuso en general el sentido del abuso en general entonces ahí uno se pregunta bueno ¿cómo cambiar entonces es este desequilibrio enorme de poder que existe hoy día en Chile porque ese es el fondo de por qué hoy día nos sentimos desprotegidos frente a las grandes empresas frente incluso al poder del Estado nos sentimos con un desequilibrio enorme como trabajadores o trabajadoras si es que no estamos sindicalizados y podemos hacer cuerpo de grupo para poder luchar contra algún tipo de injusticia por eso tenemos salarios la mitad la gente gana 450 mil pesos entonces eso eso es algo que la constitución ve las constituciones de los países y esto es muy interesante es un concepto que a mí me gusta mucho lo que define son las relaciones de poder que tiene un país creo que lo principal es cambiar las relaciones de poder que tenemos en Chile donde el poder económico y político perdón solo para terminar lo tiene un grupo muy pequeño de personas y el resto estamos en eso en la espera permanente en el cambio de las relaciones de poder entre los distintos agentes o actores de la sociedad mira parafraseando roles una constitución justa como la definía tiene que tener dos condiciones una una igual libertad para todos los ciudadanos a diferencia de la Beatriz yo creo que no hay personas excluidas a priori del debate político y todos tienen que tener la chance de poder participar y poder ser parte del proceso político y son los ciudadanos los que resuelven y en segundo lugar tiene que generar las reglas y las condiciones y las instituciones para que posteriormente la constitución generar las reglas y condiciones para que posteriormente se desarrolle la legislación de acuerdo a la soberanía popular al mandato político que en los procesos electorales van los mismos ciudadanos entregándole a sus principales autoridades una legislación eficaz y que sea justa desde ese punto de vista a mí me parece que hay un tema que es más de fondo que vamos a tener que discutir en la convención que es la relación entre el régimen de gobierno que tenemos en Chile y el sistema electoral a mí me parece que el sistema electoral combinado con el régimen de gobierno presidencialista que tenemos lo de hoy está generando un problema y está generando un problema que es básicamente un estancamiento democrático si tú te fijas en los últimos cuatro gobiernos la relación entre los gobiernos y su coalición o los gobiernos y la oposición o las oposiciones ha sido bastante traumático pasó en Bachelet 1 Piñera 1 Bachelet 2 Piñera 2 y eso yo creo que está generando un distanciamiento gigantesco por parte de las personas del proceso político ¿Qué ocurre en concreto? ¿Qué ocurre en concreto? mira lo que ha pasado en este gobierno donde la relación con la oposición ha sido imposible ha habido muy poco espacio para los acuerdos y hay que generar condiciones para que la relación entre el parlamento y el gobierno sea más colaborativo o en el gobierno anterior donde el problema no fue con la oposición porque el gobierno anterior tenía mayoría pero no podía sacar los proyectos adelante porque tenía oposición interna en su propia coalición por lo tanto hay que generar incentivos para que entre el sistema electoral y el régimen de gobierno se generen los incentivos institucionales para que se puedan sacar la agenda adelante y no se produzca este estancamiento y esta polarización y confrontación permanente y eso lo que te he escuchado otras veces es por ejemplo un sistema semipresidencial ¿no es cierto? Por ejemplo Hay un presidente que elija Puede ser presidencialismo atenuado o semipresidencial donde el jefe de Estado electo por la ciudadanía y el jefe de gobierno lo propone el jefe de Estado pero tiene que contar con la confianza del parlamento Beatriz tú eres en régimen político ¿cuál es tu ideal? tu forma de pensar Creo que hay que terminar con este hiperpresidencialismo que tenemos o sea la sala de máquinas como le dicen los especialistas a todo como tiene que rodar la institucionalidad para que puedan efectivamente existir los cambios hoy día tenemos ahí una tranca es parte de la constitución de cómo se armó hoy día tenemos un presidente o la figura presidencial para decirlo mejor tiene un poder demasiado alto en general pone las urgencias solamente lo que los proyectos de ley que vienen desde el ejecutivo o sea de la presidencia son los que pueden traer financiamiento por parte del del estado en fin puede poner veto incluso tiene más encima está el tribunal constitucional en fin entonces creo que efectivamente hay que disminuir este hiperpresidencialismo y de nuevo volvemos a lo que dije antes equilibrios de poder ahí creo que falta un equilibrio distinto de poder a propósito de eso ¿cómo te gustaría? ¿qué régimen político sueña piensa? puede ser puede ser un parlamentarismo no necesariamente porque también hay que mirar ojo hay que mirar también las tradiciones de los países no es llegar y cambiar de sopetón de una cosa a otra hay que mirar la tradición de un país porque tenemos ciertas costumbres entonces se puede atenuar el presidencialismo en fin los dos tercios se hará conseguir así con ustedes dos en régimen político si están de acuerdo pero yo creo que hay algo que es fundamental y que no lo hemos mencionado y que yo creo que es fundamental para cualquier cosa que hable de gobierno o de la democracia que estamos viviendo y que tiene que ver con esta como tercera pata si quieres que es ¿cuál es el rol de la ciudadanía hoy día a propósito del poder? ¿cuál debería ser concretamente? necesitamos una democracia participativa o sea la democracia pura de representación creo que ya no va ¿cómo es en el día a día? de distintas maneras esto no termina con la representación yo también creo que hay que seguir eligiendo a autoridades en fin pero esto tiene que tener reglas distintas y tenemos que incorporar a la ciudadanía puede ser a través de procesos plebiscitarios puede ser a través de iniciativas populares de ley que tiene una gama amplia de cómo la ciudadanía ingresa a tomar participación puede ser a través de participación en procesos de presupuestos participativos ya sea a nivel nacional regional o local eso pasa en muchos países del mundo también puede ser a través de procesos revocatorios de las autoridades que haya control respecto a qué es lo que hacen las autoridades ¿un advocatorio en medio de un periodo? puede ser con plazos determinados puede ser en contra de programas determinados o sea si tú te comprometes con algo y si no lo cumples bueno hay fórmulas distintas donde tú puedes y lo último que me parece que es muy importante que haya transparencia activa o sea que los ciudadanos entren en muchos de los espacios corporativos para llevar esa transparencia activa de lo que pasa con el Estado Gonzalo Lulman ¿cómo debería entrar la ciudadanía en este sistema? yo creo que no solo en el proceso democrático las descripciones que hace Beatriz te suenan razonables hay cosas que evidentemente yo creo que no vamos a estar de acuerdo por ejemplo en los referéndums revocatorios que es típico de algunos sistemas democráticos que me parecen que no cumplen con suficiencia el estándar democrático el mejor ejemplo es el caso de Venezuela por lo tanto no sé si es el mejor instrumento pero sí estoy de acuerdo en el principio que la democracia tiene que tener mayores elementos de participación la iniciativa ciudadana de ley me parece que es interesante por ejemplo en Europa en el Reino Unido en Irlanda en Holanda en España han puesto en marcha algo que a mi juicio es muy innovativo muy novedoso que son asambleas ciudadanas deliberativas donde grupos de ciudadanos son seleccionados aleatoriamente con mecanismos de representación aleatorio digamos para que represente bien la diversidad de la sociedad y deliberan y van generando insumos y aportes al debate político que están donde están los representantes en el Congreso en el Parlamento en la sede legislativa en lo que sea y los plebiscitos que nombró Beatriz por ejemplo en determinados temas con más frecuencia bueno hoy día la constitución contempla algunos yo creo que es razonable revisar que se puedan incorporar otros a nivel local hay que fortalecerlos mucho más hoy día nuestro ordenamiento jurídico contempla los plebiscitos a nivel local se usan muy poco porque son muy exigentes tienen muchas restricciones por lo tanto creo que fomentar una democracia donde haya más participación me parece un principio valioso pero me parece que no solo en el proceso político en general en la convención me parece que tiene que haber participación que tiene que ser ya de los 155 no participación ciudadana que la convención escuche que esté en las regiones que tenga diálogos con la ciudadanía me parece que hay que incorporar por ejemplo lo que fueron los insumos de los encuentros locales autoconvocados hay participación mucha gente o sea yo creo que hay mucho espacio de participación que se puede incorporar sin olvidar un principio fundamental que la soberanía va a estar radicada en los representantes de la convención y son ellos quienes van a tomar las decisiones con el mayor diálogo con la mayor participación pero es la convención la que va a tener un mandato para elaborar una nueva constitución la descentralización es un tema que sale con mucha frecuencia desde la población desde la gente sobre todo personas que viven fuera de esta región metropolitana ¿a ustedes les parece primero central importante y cómo abordarlo Beatriz? Bueno volvemos a lo que decía al principio equilibrios de poder hoy día básicamente el fortalecimiento de los territorios o la descentralización tiene que ver con quién pierde poder para que el otro gane poder o sea si nos preguntamos por qué se demoró tanto en salir el que haya elección como ahora de gobernadores o gobernadoras regionales es porque aquí había una pugna de poder no es que nos haya dado lata no había una pugna de poder hay que perder poderes humanos exactamente a ver esto de darle características humanas creo que tiene que ver con que las cuotas de poder alguien las captura entonces hay que romper eso entonces el problema de la descentralización tiene que ver con ese origen por eso los equilibrios de poder entonces me parece que la descentralización es vital no solamente porque hay que volver a redistribuir poder sino porque si hablamos de real democracia yo no me imagino una democracia que no sea paritaria por ejemplo entonces creo que que este órgano sea paritario que para mí es muy importante que las mujeres lleguemos en mitad de condiciones igual que los hombres y yo creo que esto y yo creo que esto marca un piso de aquí para adelante que todo debería empezar a ser paritario para que fuera realmente democrático creo que el país si no se empieza a descentralizar en serio también no damos un salto a la democracia que queremos entonces eso es Gonzalo lo paritario me gustaría si te parece tan fundamental y como piso para todo lo que me parece que fue una una muy buena decisión que la convención tuviese paridad de género me parece bien que tengamos una constitución con perspectiva de género básicamente que establezca igualdad de derechos y derechos entre hombres y mujeres que establezca que el Estado no solo tiene que erradicar toda forma de discriminación o violencia sino que también tenga que promover una igualdad en la oportunidad en la participación eso me parece que es importante lo de la descentralización me parece muy relevante si tú te fijas los últimos años 5, 7 años hemos tenido conflictos territoriales a lo largo y ancho del país muy intensos estuvo el caso hace muchos años de hace el 2010 si no me equivoco en Magallanes en Aysén en Freirina en Tocopilla en muchísimas localidades que han tenido que sufrir de alguna manera el centralismo o por otra parte los costos del desarrollo con zonas de sacrificio ambiental por lo tanto no solo creo que hay que fortalecer la descentralización creo que la constitución también tiene que incorporar criterios para que sea una constitución sustentable el desarrollo tenga criterios de sustentabilidad de cuidado al patrimonio ambiental de cuidado de nuestros mares lagos montañas y también de una acción o criterio respecto al cambio climático me parece que eso es otro elemento que va a permitir innovar en muchas constituciones del mundo eso ya está incorporado y por lo tanto creo que ahí hay un amplio espacio para no solo innovar constitucionalmente sino construir acuerdos va a ser un año a lo mejor un año y medio un año perdón nueve meses o doce claro nueve meses o un año tensos difíciles vamos a pasar por altos y bajos vamos a estar todos muy pendientes no es fácil no es miel sobre hojuela como quien dice sino que va a tener sus dificultades ¿a qué le teme cada uno de ustedes? ¿dónde podemos tener las vulnerabilidades que este proceso falle no llegue a puerto no logre sacar una constitución o no sea una constitución satisfactoria para los chilenos ¿a qué le temen cada uno de ustedes? Beatriz yo creo que como quizás nunca en los últimos no sé 20 años porque de los que me acuerdo digamos esta es una elección que es profundamente ideológica y quiero decirlo con todas sus letras yo sé que todos le hacemos quite como a la palabra y algunos tratan de demonizar la ideología ¿a qué me refiero con esto? a que lo que vamos a discutir es cómo miramos el futuro de Chile cómo nos imaginamos el futuro de Chile desde distintas creencias o miradas políticas y esto es real por eso yo antes le preguntaba tanto a Gonzalo cómo se sitúa él en un lugar donde yo entiendo que él tiene una mirada política y está al parecer en un sector que tiene otra mirada política por eso es que le preguntaba tanto al respecto porque creo que no es una cosa menor porque a diferencia de otras elecciones insisto esta es una elección de cuál es el futuro que yo miro para Chile y esto es algo profundamente ideológico que no nos digan lo contrario entonces me parece muy interesante que por primera vez vamos a tener una discusión profunda así entonces ponerse de acuerdo por eso ponerse de acuerdo respecto a si tú quieres un estado subsidiario como es hoy día o quieres un estado social y democrático creo que va a ser una discusión una tensión fuerte si tú quieres derechos sociales pero que también mires el derecho a la propiedad como un derecho colectivo como un derecho social y como un derecho individual o sea que empiezas a mirar las cosas de manera más amplia como si lo hacen muchos otros países ¿un derecho propiedad lo miras como un derecho colectivo o individual? o sea las dos cosas es un derecho individual por supuesto pero también hay derechos que son colectivos y hay que incorporarlos en la discusión como pasa en muchos otros países entonces cuando empezamos a mirar la economía como una economía del bienestar y donde las personas están en el centro cuando miramos la discusión del agua y miramos si vamos efectivamente a devolverle el agua a todos los chilenos y chilenas o la vamos a dejar solamente en propiedad de algunas manos entonces creo que esas miradas respecto al futuro van a ser miradas complejas y discusión pero ¿cuál es el temor? ¿tienes temor a que esas diferencias no lleguen a puerto? porque eso pero ahí me pregunta ¿cuál es el temor a que esto no funcione? ¿cuál es la pata débil que tiene esta mesa? yo creo que vamos a discutir sobre los intereses está claro que vamos a discutir no, no, no pero es que no es eso vamos a discutir sobre los intereses profundos de este país y vamos a tocar en la discusión constitucional los intereses que hoy día están capturados por un 1% de chilenos que a propósito de la constitución que tenemos se han vuelto hiper millonarios y que tienen hoy día no solamente el poder económico sino el poder político entonces se va a afectar a quienes hoy día manejan el poder de Chile eso te da miedo que se van a tocar ya no, no, no me da miedo que se toquen esos intereses yo quiero que se toquen la reacción y lo que yo creo es que van a poner todo su interés político todo su interés económico en que sus intereses no se toquen por eso te preguntaba Gonzalo lo que significa estar con un grupo que está alimentado para mantener las cosas tal como están a ver ¿cuáles son tus temores Gonzalo? no, no yo no tengo temores me parece que si fuera por temor no estaría candidato a la convención todo lo contrario yo tengo mucha esperanza pero eso depende de que hagamos las cosas bien y no vamos a tener dos oportunidades para hacer la constitución este es un proceso único único en nuestra historia republicana tengo por supuesto preocupaciones más que temores algunas se desprenden de las cosas que ha dicho Beatriz con las que yo definitivamente no concuerdo o que han dicho los socios de Beatriz y a mi juicio hay dos que son muy preocupantes la primera es que haya algunos que se pongan creativos y quieran proponer cambio a las reglas del juego por ejemplo bajar los quórum para tomar acuerdos en la convención o por ejemplo establecer que la convención va a sustituir al congreso o por ejemplo establecer que el texto constitucional actual está muerto y que por lo tanto no tenemos constitución todo ese tipo de cosas que han salido del mundo de la izquierda de los socios digamos de Beatriz o de su periferia digamos me parece que son preocupantes porque la política en los tiempos actuales en el siglo XXI se basa fundamentalmente en algo que es muy delgado y que es muy delicado que es la legitimidad y en la medida que algunos no digo que lo haya hecho Beatriz sino que algunos socios o algunos de los integrantes de su pacto digamos y en la medida que hagamos trampa las reglas del juego la legitimidad de la convención y este proceso constituyente se va a deteriorar y se va a dañar y eso puede ser irreversible si queremos una constitución que no sea solo de los de la prueba que sea de los de la prueba de los del rechazo de la izquierda de la derecha de los independientes de Santiago y de las regiones de toda la etnia y de todos quienes forman parte de este país por lo tanto tenemos que ser muy respetuosos y responsables con las reglas del juego cumplirla en forma muy estricta y permitir una deliberación que sea muy intensa muy profunda pero muy respetuosa y ahí me voy a un segundo punto algo también se ha desprendido de las palabras de Beatriz esta idea de que hay algunos que tienen legitimidad para estar en el debate constitucional lo hemos visto permanentemente y otros que no tienen legitimidad para estar me parece también preocupante me parece grave porque la legitimidad en democracia la tenemos todos los ciudadanos y hay elecciones que en definitiva hace que el pueblo soberano escoja quienes los van a representar y bajo qué ideas vamos a estar representando a las personas en la convención constitucional y por último hay un tercer elemento que es el populismo constitucional el populismo es algo que se ha instalado fuertemente en Chile lamentablemente en el último tiempo la constitución puede hacer muchas cosas pero hay cosas que no va a ser le iba a preguntar sobre las expectativas a ambos las expectativas que tienen y si no temen o no se preocupa que las expectativas terminen no siendo resueltas y que se venga el proceso en contra de la paz de la democracia y del nuevo por eso Matías para terminar la idea muy corto muy corto el respeto total por las reglas de los juegos que se fijaron en el acuerdo del 15 de noviembre que está en el capítulo 15 de la actual constitución creo que hay que regirse de forma muy estricta por esa regla porque esa es la base de la legitimidad también entender que la democracia no es de un sector nos pertenece a todos y todos tenemos derechos y deberes para poder participar y lo tercero el populismo constitucional hay que ser muy responsables con la ciudadanía porque va a fijar la constitución derechos, deberes e instituciones fundamentales pero no va a resolver todos los problemas y va a fijar un marco para que el debate político en el futuro en las próximas generaciones en definitiva se haga cargo de los temas que son centrales para los chilenos sus aspiraciones sus anhelos sus temores por lo tanto hay que ser responsables entendiendo que una discusión muy de fondo muy profunda que fija las reglas fundamentales pero hay que dejar espacio al proceso político que efectivamente como lo hablamos al comienzo es la discusión de la elección presidencial de la elección parlamentaria finalmente es la que recoge lo que son los anhelos de la ciudadanía ¿hay sobre expectativas? Toma con eso para que Beatriz conteste también hay sobre expectativas y que pueden ser peligrosas yo creo que en parte sí yo creo que en parte sí tenemos que ser todos muy responsables porque lo que uno ve en el debate es que muchas veces se hacen propuestas o planteamientos que no son propios del debate constitucional y que por lo tanto lo que hay que entender es que el debate constitucional tiene ciertas fronteras tiene ciertos límites y eso hay que recogerlos con mucha responsabilidad Beatriz creo que hay muchas expectativas y creo que hay que y es peligrosa la sobre expectativa y yo creo que hay que saber trabajar con esas expectativas también creo que es bien importante decir que la constitución no cambia mágicamente las cosas eso lo tenemos muy claro la constitución no cambia las cosas así lo que hace la constitución es que permite que después políticamente se hagan los cambios el problema de la constitución del 80 de la constitución que tenemos hoy día la que heredamos de la dictadura es que entrampó todos los cambios los cerró y por eso estamos viviendo como hoy los famosos enclaves autoritarios los cerrojos diría yo de la constitución del 80 es más creo que pasa una cuestión bien curiosa y que de a poco nos fuimos enterando de hecho yo misma como periodista lo fui aprendiendo de a poco te acuerdas Matías incluso le pregunto a Gonzalo se acuerdan cuando nos decían que la constitución no tenía nada que ver con nuestra vida que nos decían uy no se preocupen la constitución es una cosa que es del político no tiene nada que ver con su vida diaria preocupémonos de las cosas de la vida de las cosas cotidianas de la vida no de la constitución creo que lo decía de hecho Lavín que hoy día es candidato presidencial esto de preocuparse de las cosas cotidianas y cuando hoy día descubrimos que efectivamente la constitución tiene todo que ver con lo que nos pasa diariamente claro no es que esté escrito la constitución pero la constitución es la que no permite que se hagan estos cambios profundos para Chile entonces está bien no sobre expectativas hay que manejar esas expectativas pero hay que tener claro que si bien la constitución no cambia mágicamente todo si no cambiamos la constitución no cambia nada en Chile lo que pasa perdón solo un complemento es que además hay un mandato el plebiscito fue muy robusto en señalar que un 80% de los ciudadanos quiere una nueva constitución por lo tanto eso significa que vamos a tener que transpirar mucho para lograr un acuerdo constitucional que no va a ser sencillo pero yo creo que con voluntad de diálogo mira si mantenemos el espíritu del acuerdo el 15 de noviembre donde nos sentamos a la mesa y dijimos no nos paramos más hasta que haya un acuerdo si mantenemos ese espíritu y predomina en la convención al menos en una amplia mayoría convencionales creo que vamos a tener no solo una nueva constitución sino una buena constitución que va a permitir tener un mejor país Gonzalo y Beatriz a los dos les agradezco mucho por haber estado esta noche en este diálogo constitucional y también de coyuntura política muchas gracias que estén muy bien chau chau y los independientes son fundamentales en el proceso que viene fue muy reñido muy discutido muy peleado pero hoy día que ya están las candidaturas puestas solidificadas aunque falta que se aprueben por parte del CERVEL hay de dos tipos hay independientes que van por sí solos pero hay pactos de independientes pero hay independientes pro partidos por lo tanto va a haber una muy buena representación de personas que no tienen vida partidaria de toda una de toda una trayectoria larga de toda una vida por lo tanto va a haber una forma en que usted yo y todos los que no formamos parte de partido alguno estemos representados y esa es la nota que los quiero invitar a ver son muchos los independientes que quieren participar en este histórico proceso 2.213 para ser exactos el número según el CERVEL de candidaturas independientes inscritas las que fueron patrocinadas atención por más de 480.000 ciudadanos cifra que según expertos demuestra un alto interés en el proceso la crisis de representación de los partidos políticos claramente ha generado un interés ciudadano la crisis social y política que estamos viviendo y que genera también un estímulo adicional y por eso en los independientes muchos cifraron altas expectativas en regiones el ánimo es el mismo y son cientos muchos de ellos sin ningún vínculo con la política y con poco acceso a difundir sus ideas que desean integrar la próxima convención constitucional el desarrollo de la cultura y las artes tenga un valor que realmente se reconozca así que vamos por eso para poder potenciar esto desde la base misma con el apoyo del Estado una constitución participativa que la ciudadanía pueda pueda efectivamente contar con una mayor participación o injerencia en la toma de decisiones Fernando es gestor cultural y candidato por el distrito 20 Rodrigo es profesor de la universidad de Atacama y va por el distrito 4 candidatos independientes expectantes por el proceso pero aún así la mayoría de los independientes tiene un reparo los partidos políticos los candidatos de partidos políticos tienen en soporte no queríamos que se meta la misma gente que ya está que la ciudadanía siente y sentimos que nos ha fallado realmente los candidatos independientes están en desventaja frente a las cartas de los partidos políticos cuáles son los obstáculos que deberán enfrentar la razón central por la que es muy difícil que un independiente consiga un cupo es porque su votación individual compite contra la votación de otras listas o pactos cuyos candidatos suman entre sí por eso más de 2.000 personas asumieron el desafío para ser protagonistas de un proceso histórico y ser parte del selecto grupo que redactará la nueva constitución ya estamos de vuelta estamos en el panel de conversación y tenemos 4 candidatos a la constituyente les quiero presentar de inmediato él es Bernardo Fonten está en la lista es independiente en la lista de Renación Nacional me corrigues si me equivoco con alguno Bernardo Renación Nacional en cupo en cupo de RN entregado por RN muy bien está también Verónica Campino que es independiente en cupo RN de distrito 11 está Carolina Carrido independiente o militante PS militante socialista ella está en el distrito 8 muchas gracias Carolina por estar aquí gracias por la invitación y ahora como candidato por eso usted lo va a ver con ese fabuloso vestón con que está Patricio Fernández muy buenas noches distrito es como a los cadenas distrito 11 independiente apoyado por el partido liberal muy bien tiene algo que ver vamos a partir por Patricio Fernández tiene algo que ver con que el partido liberal hoy día esté fuera del frente amplio en que tú te hayas decidido ser candidato y dejar este importante cargo de panelista de Estado Nacional no tiene más que ver con otras muchas cosas pero esa tiene algo que ver en el frente amplio tú estarías con el partido yo participo yo participo ahí de un de un conglomerado que se llama Nuevo Trato que me acomoda mucho porque es un es un mundo digamos que pretende crear un espacio nuevo entre eso que podría ser un mundo concertacionista que ya podemos darlo por jubilado y después analizaremos si nos gusta o no lo que ahí pasó y una izquierda que se fue quedando atrapada en una respuesta un poco anquilosada y vieja ante un final de un ciclo político que creo que es lo que estamos viviendo y que es lo que significa el proceso constituyente que es el momento justamente en reconfigurar un acuerdo y que le pone yo creo que termina una historia que tuvo de algún modo la polaridad entre o la o estuvo caracterizada por Salvador Allende la dictadura de Augusto Pinochet y lo que fue el periodo concertacionista tengo la impresión que estamos estamos acá terminando un ciclo y empezando otro y el nuevo trato que este espacio en el que estaría yo participando de alguna manera creo que lo asumimos así o sea que aquí hay que empezar con una libertad nueva con una con una mirada fresca a evaluar lo que va a ser el ciclo que viene y a pensarlo y a planearlo Verónica ¿qué hace que una independiente esté involucrada en política con una candidatura? uno te podría preguntar entonces si te gusta la política la cosa pública ¿por qué no militaste en un partido? a ver ¿qué hacen independientes como tú aquí? mira yo creo que más que nada más que independiente o partido yo creo que es las ganas de aportar este proceso que es histórico o sea yo he trabajado mucho tiempo en terreno con personas con personas en diferentes comunas en las comunas de este distrito del 11 quedamos tres ya aquí de cuatro panelistas son Vitacura Las Contes Los Anetxea La Reina y Peñalolén y también he trabajado en otras comunas y uno se da cuenta ahí en terreno que hay mucha falta de oportunidades en Chile hay mucho talento que se pierde en Chile especialmente las mujeres hay muchas mujeres en Chile que no se pueden desarrollar que no pueden aportar todo el país por falta de oportunidades entonces yo creo que esta nueva constitución es una oportunidad para darle mayores herramientas a esas personas para poder desarrollar sus proyectos de vida eso es lo que a mí me motiva y muy especialmente lo que me motiva a mí lo que me inspira es que podamos hacer una nueva constitución que todos nos sintamos orgullosos que todos nos sintamos parte y que respetemos y para eso va a ser fundamental poder llegar a acuerdos Les tengo que preguntar a los que están a este lado de la mesa ¿tú eras apruebo o rechazo? Apruebo ¿y tú te sientes orgullosa de la constitución del 80? ¿siendo tú no militante pero cercana a un partido de derecha? ¿te representa? Yo creo que hay cosas de esa constitución que son buenas pero yo creo que tenemos que partir un nuevo proceso a mí lo que me inspira es lo que te decía anteriormente todas las herramientas todas las oportunidades que podemos hacer yo creo que la discusión si es el 80 no es el 80 no es la discusión hoy día hoy día hay discusión de cara a la gente que por primera vez entre todos y todos vamos a escribir la nueva constitución yo creo que ese es el punto de hoy día Carolina ¿a ti qué te motiva y te inspira? bueno tú eres militante por lo tanto a ti te motiva la cosa política de todas formas pero estar particularmente en una candidatura de este tipo tú podrías ser candidata a lo mejor a la concejala a la diputada tantas cosas sí, además soy cientista política entonces hablamos de las profesiones de cada uno pero me gusta la política he estudiado la política ¿puedo hacer un comentario de la Carolina? sí que ella fue gracias a ella salió la paridad en la convención nosotros lo trabajamos juntas ella fue la que puso la mano su firma así que también es un gusto que ella esté hoy día aquí sentada y ojalá salgas elegida así que ya partió redactando la constitución partió redactando la constitución de hecho por ahí va a partir mira es primera vez efectivamente que yo me presento una elección popular y la verdad es que ya sí se lo he planteado a los vecinos y a las vecinas con las que me he tenido el privilegio y la oportunidad de conversar estas últimas semanas varias semanas ya el día que ganamos la paridad en el Senado nunca me voy a olvidar que ese día dije tengo que dar un salto y por primera vez ser protagonista de este proceso porque de alguna forma fuimos protagonistas yo siempre digo que para mí fue un orgullo pelear por la paridad fue súper difícil pero claro yo hicimos con la red de politólogas un granito de arena verdad que es decir esta es la regla electoral esta es la fórmula electoral esto es lo que ponemos pero teníamos atrás no solo la red de politólogas teníamos al movimiento feminista teníamos a las parlamentarias de oposición sobre todo pero también las de las de RENE que nos ayudaron mucho y ahí nos conocimos con la Vero ese día yo dije necesito todo lo que yo he aprendido todo lo que sé todo lo que he estudiado ponerlo a disposición de Chile y eso es lo que me motiva en este momento y por eso nunca me he presentado a otro tipo de elección popular siempre he trabajado de asesora he trabajado en campañas me gusta muchísimo la política pero creí que este era el momento de ser un poco más protagonista ¿y qué hace y qué hace Bernardo Fontena un economista que es empresario que trabaja en el mundo de la empresa pero hace rato con fundaciones y con la cosa pública con campañas viralizadas muy político también de familia política también que eso influye en el entorno que uno se desenvuelve ¿qué te motiva a estar aquí de candidato a la constituyente y cuál crees que puede ser tu aporte? mira yo te diría que bueno yo no me siento para nada político o sea yo creo que hemos tenido recién dos insignes políticos aquí y uno ve lo que es ¿no es cierto? la pelea el conflicto la pelea si la lista si eligieron a uno eligieron a otro ¿tú viste pelea y viste conflicto ahí? yo vi mucho conflicto yo vi mucha agresividad o sea cuando la Beatriz Sánchez dice que Blumen no puede ser candidato uno se sorprende uno diría mira lo que queremos es un país que nos incluye a todos entonces yo no me siento para nada político pero creo que esto es una discusión de una constitución muy ciudadana entonces yo impulsé esta red digamos que se llama Reforma a la Reforma que es una red totalmente ciudadana ¿tú estuviste por el aprobado también Bernardo? y entonces pero déjeme déjeme seguir entonces 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 resulta que yo creo que esto es algo muy muy ciudadano como digo y yo hubiera preferido en realidad que hubiera puros candidatos independientes porque creo que la lógica de esto es que los ciudadanos le pongan las reglas a los políticos porque eso es la constitución la constitución es como se le pone reglas a los políticos entonces eso es lo que yo pienso ahora yo me decidí a ser candidato en definitiva porque estoy convencido que la hoja en blanco tenemos que escribirla con los principios de una sociedad libre porque la sociedad libre es la que nos va a traer más propiedad para todos más dignidad y más justicia y me decidí de que en realidad yo no tengo ninguna experiencia en campaña no sé cómo hacerlo pero lo que sí creo es que yo he trabajado como economista profesionalmente en empresas como decías tú he sido empleado conozco la angustia de ser desempleado también he sido emprendedor exitoso fracasado y entonces desde esa experiencia de un economista de la vida real no de pizarrón creo que puedo aportar a soluciones técnicas para los problemas que angustian a las personas ¿estuviste en la prueba o en el rechazo Menardo? yo creo que yo voté rechazo ¿terrepientes o crees que estuviste bien? yo creo que estoy totalmente bien en lo que hice ¿volverías a votar rechazo conociendo lo que pasó después? ¿y por qué? yo voté rechazo no porque esté en contra de cambiar la constitución de hecho mi ADN es profundamente reforma tanto que la red que hablábamos de Ciudadanas se llama Reforma a la Reforma ¿no es cierto? pero lo que a mí no me gustó refería a que le hicieran los políticos no lo que a mí no me gustó de ese plebiscito es que creo que no tenía todas las opciones democráticas que a mí me hubiera gustado a mí me hubiera gustado que le hubieran preguntado si estábamos de acuerdo o no con la hoja en blanco si estábamos de acuerdo con partir de la constitución actual o no si estábamos de acuerdo en otras opciones ¿te fijas? entonces eso es lo que a mí me pareció a mí me pareció que esto era un arreglo de los políticos para zafar el problema lo que no quiere decir insisto en que no esté de acuerdo en que discutamos la constitución pero hay una cosa hay una cosa y Bernardo sí que yo te tendría que corregir porque a mí una de las cosas que me ha movido a estar en esto es que es cerrar también un ciclo y de manera también diría me mueve en lo personal esto es algo en lo que uno lleva un buen rato a mí me tocó empezar a participar en esta conversación en el año 2015 unos veníamos de antes en esto pero en el 2015 en el consejo observadores de Michel Bachelet cuando fue el proceso que quiso iniciar ella y me tocó ver entonces la resistencia que había desde los más distintos lugares del mundo político a este proceso muy radical en el mundo más de derecha pero yo diría que no del todo cómplice en los mundos incluso de los aliados del gobierno de Michel Bachelet algunos incluso ahí llegaron a decir que esto era era opio no había ni siquiera un apoyo verdadero en toda la malla del gobierno y de algún modo lo que uno vio ahí que fue la otra parte muy interesante de esto era recorrer en todos los encuentros locales autoconvocados a lo largo de Chile que el ánimo y el ambiente de esta conversación era muy sorprendente era muy distinto de lo que los políticos decían para oponerse a esto muchos de ellos era un ánimo muy constructivo no se veían mayores pasiones refundacionales aparecía mucha sensatez lo que nos tocó ver en el Consejo de Observadores y creo que esto ustedes se lo podrían preguntar a cualquiera de los otros miembros que iban desde constitucionalistas de derecha hasta izquierda parte de la sociedad civil etcétera fue justamente que sorprendía la diferencia y nos fuimos yo creo que muchos ahí los que no estaban convencidos se fueron viendo convencidos de esto y hay que recordar que qué es lo que pasó acá ahora quien estableció de nuevo la necesidad de este acuerdo fue la ciudadanía esto no es una idea de los políticos esto más bien y yo soy el último en tener el discurso antipolítico ahí me distancio de Bernardo yo no lo soy nunca lo he sido lo que me mueve en esto es otra cosa me pasa un poco como a la Carolina que este es la instancia que me podría convocar en verdadero interés en esto pero esto ha sido empujado por la ciudadanía por una por una por una inquietud digamos que justamente de rearticular un ciclo y una necesidad de la democracia pero te voy a dar un segundo Carolina de una politóloga de izquierda va a necesitar ponerse de acuerdo por ejemplo con un empresario de derecha y vamos a necesitar en los dos tercios vamos a necesitar que lleguemos a puntos comunes porque si mantenemos la lógica de esta mesa no llegamos a nada no ¿cómo lo ves tú? si es que sales elegida y participas poder entenderte con gente que obedezca a una cultura distinta a la tuya sí o sea bueno primero yo quiero reivindicar un poco el concepto de la política un poco lo decía Bernardo nosotros aquí estamos haciendo política independiente de que uno tal vez no milite o milite en un partido el hecho ya de estar discutiendo de estos temas eso es hacer política y me parece que es relevante que uno reivindique ese concepto porque hoy día parece que suena muy popular decir estar en contra de los partidos estar en contra del acuerdo y efectivamente en la constituyente las fuerzas transformadoras por así decirlo las oposiciones la gente de derecha que vota a prueba como lavero si bien votamos por el apruebo no estamos todos de acuerdo y hay puntos que los que estaremos más en desacuerdo que otros uno ve que hay discusiones en las que va a ser mucho más difícil llegar a acuerdos yo creo que lo primero que hay que ver acá va a ser cómo le va a ir a las fuerzas transformadoras a las fuerzas que quieren una nueva constitución y bueno ahí entramos en la discusión de la dispersión de las listas entonces depende de cuán lejos estén esas fuerzas transformadoras de estos dos tercios para poder aprobar los artículos las indicaciones como sea ahí vamos a ver cuánto uno va a necesitar de conversar pero efectivamente es muy difícil que las oposiciones logren los dos tercios y por lo tanto es muy probable que en algún momento tengamos que sentarnos a conversar probablemente en todos los temas que se tenemos pero Carolina yo creo que se van a producir posiblemente conversaciones nuevas eso es lo que yo creo porque aquí hay un porcentaje no menor de independientes aquí hay independientes que van apoyados por partidos y independientes que van solo y aquí hay paridad o sea van a haber encuentros y cruces de otros tipos y vamos a ver qué pasa Carolina me gustaría que Verónica me contestara respecto del cruce de mundos para poder llegar a esos dos tercios necesarios como lo ves tú de tu experiencia es que a mí para mí el que esto llegue a puerto para que tengamos una constitución que nos sentimos orgullosos y que vamos a defender tiene que pasar porque en este proceso llegamos a acuerdos no hay otra opción o sea para mí el arte de llegar a acuerdos que esto cuando tú tienes estos caminos paralelos estas personas que piensan distinto y uno como en infinito busca ese puente porque eso es y que nosotros con la Carola lo vivimos en el proceso de la paridad ahora estamos sentadas al frente pero en su minuto estuvimos sentadas al lado en el auto yendo al Congreso bastante seguido yo creo que eso va a ser fundamental para que este proceso sea exitoso entonces lo que te quería comentar hay muchas personas que venimos por primera vez a un cargo de elección yo creo que todos los cuatro aquí lo somos y que lo hemos decidido ¿por qué? porque queremos dar un impronte a este proceso y en mi caso el impronte que quiero dar es llegar a acuerdos si es que no encontramos este puente en el horizonte esta constitución no va a ser algo que nos ponga orgullosos a todas y a todas entonces yo mira yo personalmente siempre me ha gustado llegar a acuerdos lo he hecho siempre en mi vida personal no sé si es porque tengo cuatro hijos porque tengo treguiza eso no es fácil de negociar dentro de mi casa pero siempre lo he hecho en las empresas en las organizaciones que he participado y lo hicimos también en la paridad entonces yo creo que eso tiene que ser la impronta y de todos ojalá todos los que nos presentemos esa tiene que ser la impronta ¿verdad tú querías hacer otra cosa? si yo quería mira yo me interesa también incorporar todas las causas de los emprendedores yo he estado siempre muy ligado a las causas de los emprendedores y de hecho yo tengo el apoyo formal de desafío levantemos chile la asociación de emprendedores de chile y la multigremial así porque al final uno tiene que entrar a esta convención si que resulta elegido yo pienso que con dos grandes orejas una oreja para oír a los ciudadanos otra oreja para oír a los compañeros elegidos una mente abierta ¿no es cierto? para llegar a acuerdos los acuerdos son indispensables si no no resulta esto y también con una boca muy decidida ¿no es cierto? para proponer lo que uno cree que le va a beneficiar a Chile me gustaría entrar en materia tenemos espacio para todos los temas pero si yo les dijera a ustedes ¿cuáles son los temas que van a llevar para el primer día? como llega a clase el primer día con su bolsón ilustrado cuando era chico ¿cuál es el tema que ustedes o los dos o tres temas principales que ustedes quieren poner en la mesa? allá como les vaya a ir Pato a mí un tema que me interesa especialmente ver cómo y le voy a decir este para para no entrar de lleno en un nuevo acuerdo de derechos sociales que creo que es bien importante para generar este nuevo trato que nos espera digamos y que hay que ver seriamente cómo se van a garantizar y de qué manera lo vamos a hacer pero creo que algo nuevo por pensar en esto es justamente cómo se va a activar una participación ciudadana más directa en qué casos en qué temas recepcionando este mundo nuevo que ha aparecido en Chile y en el mundo en la última participación ciudadana yo creo que ahí vamos a tener que pensar ya en la ya en mientras funciona la convención cómo se hace esto de manera más abierta y permeable para que mientras los que seamos elegidos ahí estemos recibiendo de alguna manera no en Chile de después sino que incluso durante la convención yo creo que son dos los temas hay a ver uno es cómo acordar rápidamente modos de recibir la voluntad insumos digamos desde afuera mientras sucede la convención y otro cómo esta convención también piensa mecanismos en los que la constitución lo permita para después o ese es prioritario después te aportas otros tú Bernardo con qué temas yo creo que el tema con que tú vas a llegar el día lunes a clase yo sueño con que iniciemos un nuevo ciclo un nuevo ciclo de un Chile más acogedor ahora para que sea más acogedor tiene que haber una constitución que siente las bases para la paz para desterrar la violencia la violencia dentro de las familias la violencia política y la violencia también de la delincuencia y el otro tema yo creo que es importantísimo que el Estado esté obligado a impulsar el crecimiento económico el emprendimiento y la libertad de trabajo porque esos son los principales ascensores sociales para lograr la dignidad y la prosperidad Carolina tú cuáles son cuáles serían difícil un tema pero voy a abordar un aspecto que me parece relevante y que cruza todos los temas a mí me parece esencial como además como mujer de izquierda y feminista que soy que todos los temas que conversemos reflexionemos la convención constitucional sean con perspectiva de género las desigualdades en Chile no podemos escribir una constitución inclusiva solidaria y justa si no consideramos las desigualdades que existen en Chile que no solamente son de género son de clase son de raza son de orientación sexual y la única forma por lo tanto que terminemos con las desigualdades o tratemos de disminuir lo más posible las brechas es que todos los temas que abordemos nos preguntemos cómo nos afecta este tema laboral salud educacional cómo nos afecta de manera diferenciada a hombres mujeres y disidencias partiendo de ese diagnóstico considerando nuestras desigualdades y además poder avanzar en una constitución mucho más justa en todos los temas que abordemos sin duda Verónica te noto apurado pero esto es nuestro tiempo por lo tanto yo estoy echado atrás a ir estoy viendo por cuál de ustedes cuatro votos así que estoy muy interesado estuvo muy interesante el canal anterior pero nosotros aquí queremos decir nuestras posiciones no tenemos una invitación como esta todos los días mira yo creo que lo principal es escuchar a las personas ya los candidatos aquí todos los que tenemos que escuchar tú tuviste ese proceso que es maravilloso yo llevo un año haciendo conversatorios y escuchando a la gente eso es clave la voz de la gente tiene que ser nuestra voz y la tenemos que llevar a la convención eso como antecedente ya creando la lápiz no, vamos, vamos tranquila yo creo que lo primero un poco tomando lo que decía Pato nosotros tenemos una institucionalidad que ya no da abasto tenemos que buscar una nueva institucionalidad que nos dé estabilidad que no es lo que está pasando entonces ahí nosotros podríamos pensar si me apuras en municipios que tienen más atribuciones que tienen más presupuesto en algunas partes descentralización es tu tema y mujer nunca lo vamos a dejar lo dejo para la gente no se lo olvide pero eso yo creo que más municipios gobiernos locales con más atribuciones y más participación de la ciudadanía que las decisiones se tomen también de la ciudadanía porque además lo que sabemos de eso Verónica es que los políticos si algo dijo el estallido social es que la confianza en la institucionalidad existente es muy baja entonces hay que reconfigurar un estado una situación política que rearticule la legitimidad de eso que se realice por lo tanto hay una participación que es muy necesaria para volver a vitalizar ese diálogo político y que mejor que las personas para saber no sé yo voy a tomar mi tiempo que mejor que las personas para saber cuáles son las soluciones a los problemas que lo aquejan eso yo creo que es muy importante y segundo para mí es la base es la mujer la corresponsabilidad y la familia como decía la Carolina en el fondo aquí esta constitución sí o sí va a tener que tener una perspectiva de género porque vamos a tener la mitad de las mujeres en la mesa pero tenemos que preguntarnos en serio cómo vamos a ver todas las desigualdades que hay económicas laborales y todos los casos de violencia yo creo también que la corresponsabilidad parental que es que ambos padres vivan juntos o separados sean responsables del cuidado y la educación de sus hijos debe estar en la constitución eso no va a ser que tú te vas a tomar el postnatal inmediatamente no va a cambiar la cultura pero sí va a ser una señal que va a regir las demás todas las leyes las leyes espérame y por último si fueron tres todos dijeron una, una y una por último bueno porque yo me estoy aprovechando a ser la última pero, pero, pero dame un segundito yo quiero preguntarles porque todo proceso al cual uno tiene expectativas tiene riesgos asociados ¿ustedes ven algún riesgo? ¿a qué le temes tú? ¿a qué te preocupa a ti Bernardo de este proceso? ya pero déjeme primero ya dijo los emprendedores la libre empresa el crecimiento yo creo que a mí parece que aprendieron rápido las técnicas muchachos me tiene que tener acuerdo aquí a mí me gustaría una constitución que le diera más poder a las personas y menos a los políticos ¿como un enemigo de los políticos? sí, como muchos yo no soy enemigo de nadie oportunamente pero sí pienso de que tenemos que redefinir eso ¿no es cierto? y tenemos que tener un Estado al servicio de las personas no al servicio de los operadores políticos no tenemos hoy de un Estado al servicio de las personas entonces yo creo que eso los operadores políticos y los políticos son dos cosas distintas bueno yo dije dos cosas distintas ¿pero tú estás en contra de los políticos o de los operadores? no estoy en contra de los políticos lo que estoy diciendo yo es que me parece importante que la constitución lo que hace es ponerle las reglas a los políticos es como ¿cuál es el vamos a jugar fútbol? ¿cuáles son las reglas del juego? ¿no es cierto? y me parece que ahí tiene que quedar muy claro cuáles son sus responsabilidades cuáles son los requisitos para ser elegidos y qué es lo que pueden hacer y no hacer ¿no es cierto? y yo quiero que en ese juego las personas tengan más libertad y más posibilidades hecho el punto Bernardo un punto distinto un punto distinto es el punto de de que el estado está al servicio de las personas y ahí yo creo que hay mucho problema con los operadores políticos y con mucha ineficiencia no quiero menos estado quiero un estado atlético un estado que tenga músculo y no grasa Carolina un estado más fuerte Carolina un estado más fuerte a ti dentro de este proceso que te genera como a muchos nos genera muchas expectativas y esperanzas también alguna preocupación puede haber ¿cuál es la preocupación que tú tienes si tuvieras alguna al respecto? no, tengo muchas tengo muchas yo creo que obviamente lo hablaban también en la conversación anterior con la Bea y Gonzalo Blumel tiene que ir un poco con las expectativas de la gente sobre todo aquellas personas y esas miles de voces que salieron a la calle hasteadas el año pasado en octubre a exigir cambios transformaciones entonces por supuesto uno cuando asume esta candidatura y yo recorro y veo el distrito 8 Maipú Estación Central y todas las comunas Colina Lampa Tiltil Pudahual Cerrillo Iquilicura obviamente la gente estamos en un momento en que necesitamos transformaciones estructurales profundas y para eso eso necesita que la convención constitucional esté con gente convencida de esas transformaciones profundas y ese es un esa es una mochila muy importante porque obviamente no estamos todos de acuerdo en esas transformaciones profundas entonces por supuesto que uno esa es la preocupación claro hay mucha expectativa yo por supuesto yo soy una persona que vamos a tener que conversar por cierto llegar a acuerdo por cierto pero yo quiero transformaciones profundas y sé que hay temas que van a ser muy complejos de conversar entonces obviamente uno tiene que manejar la expectativa Patricio Fernández ¿alguna preocupación? no preocupaciones hay montones que tener ¿cuáles son? pero también le tengo mucho miedo al miedo creo que creo que aquí el miedo ha sido muy retardatario en algunas cosas y nos vamos dando cuenta de que van bajando vamos a acordar yo creo acá de que el proceso constituyente desde que se instaló la idea hasta ahora han ido cediendo muchos de los terrores se suponía que el apruebo era el representante de la violencia en algún momento y hoy día creo que podemos decir que el apruebo era el atenuador de la violencia la violencia más bien una vez que se instala este proceso queda aislada y es un tema que debe ser analizado en sí y el día de mañana mientras más incorpore el proceso constituyente más incorpore a todos sus miembros más aislada debería quedar y por lo tanto el miedo a las violencias que puedan aparecer en el proceso yo tengo mucha confianza que van a ir quedando cada vez más solos Verónica dígame sus temores y no todo sino que uno por favor para que no nos corte la música en un listado de temores no, no, mira aquí te voy a contestar simple y en corto yo creo que los temores más bien las expectativas tienen que ver con que la gente quiere ser escuchada que la gente dijo yo voto apruebo yo he hablado con muchas personas como dije inicialmente yo voto apruebo porque yo creo que vengan a mirarme yo digo al lado un basural yo creo que eso es lo que la gente quiere cuando voto apruebo que vaya a mirar y escuchar entonces cuáles son los miedos que eso no pase y específicamente a mí una cosa que me preocupa mucho es que el día con los cierres de los colegios y los jardines infantiles las mujeres están muy complicadas con el tema del cuidado yo creo que eso también tiene que ser un tema que conversemos en la nueva constitución como un principio de que no sea cosa de que porque los hijos y las hijas sus padres legítimamente tienen que ir a trabajar se quedan solos en sus casas entonces ¿cuál es mi miedo? mi miedo es que no se escucha a las personas y que se lleve un proceso no digo espalda pero sin incorporar la voz de la gente y hacerla propia nos vamos a hacer una pausa solo si me va a decir una preocupación y no me va a meter a contrabando más cosas no me ha metido un minutito yo no hago contrabando pero lo que yo estoy de acuerdo con Pato que los miedos han ido disminuyendo y yo lo voy a decir una sola pausa los miedos hay que vencerlos la persona que tenga miedo que vote que vote por el candidato que mejor lo represente y ahí se acaba este problema hacemos una pausa en democracia hay que ganar las elecciones para poner la idea pausa y volvemos estamos de vuelta para despedir nuestros invitados candidatos Distrito 11 Matrizio Fernández gracias por estar aquí gusto Matías Distrito 8 Carmelía Garrido muchas gracias por estar aquí gracias por la invitación y Verónica Campino Distrito 11 también gracias por acompañarnos muchas gracias Matías por la pasión y Benardo Fonten Distrito 11 también gracias por invitar nosotros despedimos esta temporada pero estaremos muy luego ya de vuelta los domingos desde muy temprano porque no hay minuto que perder en esta discusión está apasionante y es muy interesante nos jugamos mucho el hacer esto y hacerlo bien a los cuatro muchas gracias a ustedes gracias por la paciencia si puede tomar vacaciones que la disfrute nos reencontramos muy pronto en la temporada 2021 de Estado Nacional buenas noches gracias por venir gracias ¡Gracias!